Bienvenidos a Canales Argento Sentencia. Hoy en el séptimo arte vamos a hablar de una película del séptimo arte Eñe, una película española, año 1977, el director es José Luis Ánderedia y no es otra que ¿Pero en qué país vivimos? Es una comedia musical protagonizada por Manuel Escobar y Concha Velasco que hoy se emitirá en cierto canal en el programa mítico de las tardes de los sábados en Televisión Española y directamente debo deciros que es una película que sale en múltiples actores famosos de la época como puede ser Alfred Holanda, Antonio Ferrandis, como podría ser Gracita Morales también y la verdad es que es una película que se deja ver, su calificación para mí sería un 7,5 sobre 10 y no es de las mejores películas de Manuel Escobar sin lugar a dudas, pero sí que no está nada mal Resulta que el actor que representa a Alfred Holanda pues es un publicista que se dedica a la publicidad que le contrata para hacer una publicidad sobre el whisky y el fino y bueno el fino que es un vino así agrio típico en Andalucía y bueno al final acaba haciendo un concurso musical donde la música tradicional donde la música tradicional es representada por el actor Manuel Escobar, el actor cantante y la música más pop entre comillas para 1967 pues con Concha Velasco van presentándose al concurso en diferentes ciudades y la gente va votando y bueno al final pues acaba pasando durante el transcurso de la película que los dos protagonistas terminan enamorándose y no quieren participar en el concurso, uno de ellos se niega, quiere cortarle la caballera bueno es una película que a día de hoy no estaría bien vista porque evidentemente pues representa una sociedad que se vivía en los años 60 muy diferente a la actual, no quiero decir que la actual sea mala ni mucho menos pero bueno representaba otros valores que en la actualidad por ejemplo pues son bastante diferentes y que evidentemente la mujer cada vez tiene más derechos que es muy importante pero bueno estamos en 1967 y como digo pues sin entrar en debate ni política quería cortarle a la caballera porque tenía caballera porque tenía caballera larga al final terminan enamorándose como digo y terminan por cancelar el concurso bueno termina diciendo que se van a casar y bueno al final pues ahí finaliza la película como digo tiene muchos actores reconocidos de esa época Alfred Holanda era uno de los grandes y Garcita Morales pues también hacía muchos papeles cómicos hay muchos momentos cómicos en la película y muchas canciones de Manos Cobar como por ejemplo pues la morena de mi copla entre otras no como decía la calificación es de 7,5 sobre 10 porque considero que Manos Cobar ha hecho mejores películas sin quitar mérito a esta evidentemente esta quizás sea la más floja de las 5 que hizo con Gocha Velasco y también la primera y la verdad que es una película que al menos hay Javier para pasar la tarde en familia y recordando a nuestro cine español ¿no? con lo cual es una oportunidad evidentemente pues verla en televisión con esto si os ha gustado este breve vídeo espero que lo comenteáis, que compartáis, que le deis un buen like y evidentemente si no estáis suscritos al canal pues si os ha gustado este contenido que os suscribáis al canal, aquí todos somos bienvenidos en esta pequeña comunidad que estamos creando con esto me quiero despedir de vosotros en el próximo vídeo habrá más contenido próximamente sobre esta sesión y otras y espero que paséis una muy buena tarde un saludo a todos, hasta luego un saludo a todos